Bueno, un rechazo, una pelota llovida que se la sacan de encima, llega Teo que se la juega y Marco Rubén, cuando no, uno de los mejores goleadores de la Argentina. Acá aparece una pelota perdida y Marco Rubén se desmarca, creo que era un poco distraído también y le entra por atrás y anota el gol para Central. Central 1, Belgrano 0, Marco Rubén, el autor del gol por Copa Argentina.